¡Muchas gracias! Su salud particular, lo que va a comer, lo que va a tomar, qué efectos puede tener, qué tiene que esperar y si definitivamente a pesar de los consejos usted se siente mal, ¿qué debería hacer? Para conversar de este tema estamos con Grace Atencio, quien es nutricionista. Grace, un gusto que estés acá. Y estamos con Sujin Ung, quien es enfermera. Sujin, ¿qué tal? ¿Aquí estamos? ¿Todo bien? Todo bien. Ambas pertenecen a esta iniciativa, a esta empresa que se llama Cold Care Limitada, en donde se cuidan enfermos a domicilio. Sí, así es. A ver, primero comencemos analizando de alguna forma qué sucede con nuestros hábitos alimenticios en el 18 de septiembre. En las fiestas en general, digamos, ¿hoy no pasa lo mismo para el Año Nuevo, para Navidad? ¿Pasa lo mismo? Lo mismo pasa en todas las fiestas. En todas las fiestas, pero cambia un poco el alimento. Exactamente. Porque en la Navidad no comís parrilla, comís más dulce. Los alimentos y la cantidad que comemos, porque comemos, por ejemplo, en las fiestas que están por venir, son muchos días. Entonces son muchos días de transgresión alimentaria. De transgresión alimentaria. Son muchos días en que nos salimos de la dieta, que veníamos trayendo bien durante todo el año, y aquí ocurre un quiebre. Entonces llegamos a consumir el doble o el triple de las calorías que consumimos habitualmente en un día normal. O sea, estos días sí, claro, transgredes todo eso, pero justamente te pedíamos a ti que vinieras al programa para que nos contaras cómo poderlo disfrutar el 18, comer cosas ricas, digamos, las típicas, tomarte un traguito por aquí, un traguito por allá, pero no transgredir tanto. Porque que me diga, ay, que te comí el triple de calorías, es como mucho. Pero sucede. Sucede y no nos damos cuenta. Sucede y no nos damos cuenta. Exactamente. A ver, cuéntanos un poco. La idea es que no se piense en dietas durante estos días, porque es difícil hacer una dieta. Ya, claro. Porque todos los demás van a estar en la misma sintonía comiendo demasiado. Claro. Entonces, lo importante es aprender a comer. Comenzar en la mañana con un desayuno liviano, puede ser lácteos descremados, frutas, jugo de fruta, acompañado de una cantidad de pan moderada, con algún agregado del pan también, sin azúcar. Y continuar la mañana con una colación, que puede ser una leche o un cereal. La gente, ¿qué tiende a comer los 18 de la mañana una empanada? Una empanada. O varias empanadas. El asado que quedó, ¿no? El asado que quedó del día anterior. Pero la idea es comenzar con un desayuno saludable para en el almuerzo continuar con la alimentación típica de las fiestas, ¿cierto? Poder comer una empanada, un choripán, un anticucho, ¿no? Dos empanadas o dos choripanes. Y si le ponemos a esto, por ejemplo, si me como varios anticuchos o varios trozos de carne a la parrilla, pero lo mezclo solo con ensalada, ¿también no será saludable? Esa es la idea. La idea es que si comemos un trozo de carne, lo mezclemos con ensalada. No mezclarlo con arroz o fideos o papa mayo, por ejemplo. Si comemos papa mayo, que es muy común, muy usual, medirlo en una tacita tal vez como de 200 cc. Que sería como un trozo. Sería una taza mágica que es. Ese es un tazón. Una taza de 200 ml. Oye, ¿y si a esto le agregas alcohol? Peor. 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 Esto se vuelve a ver. Pero si le agregas un alcohol más sano, como un vino. La idea es que nos tomemos una copa de vino o una copa de espumante o un vaso de cerveza o una lata de cerveza en lugar de consumir alcohol con azúcar. O una piscola, por ejemplo. O una piscola. Y a eso tú deberías pensar en meterle baile. Además, es muy importante. Que bailea harta cueca. Lo importante es que después de todo. O no sé si hay este grupo de gente que viene de otros países que le metáis cumbia, reggaeton, lo que sea. No sé lo que hacen, pero que le metáis baile. Eso es lo más importante. Después de todo lo que comemos, lo más importante es hacer actividad. Hasta encumbrar un volantín es una actividad. Que te puede ayudar a bajar un poco los niveles. De las calorías que ya hemos consumido. Sí, ni lo curado. Ahora, en el caso tuyo, Sujin, que tú eres la enfermera. ¿Qué pasa si ya, mira, todo lo que dijo la Grace? Comiste decente, no echaste papa, no le metiste arroz, te comiste... Pero te tomaste cuatro o cinco copetes. Y quedaste así en la casa, pero tirado al otro día y dijiste, ¿qué pasó anoche? El camión. ¿Dónde está? Claro, ¿dónde pasó el camión? El camión. Sí, ¿qué pasa si al otro día ya te levantas y te sientes igual mal? Vas a estar con una resaca gigante, que es la caña que le dicen. ¿Cómo te recuperas? Harto líquido. Hay que restablecer los líquidos. Algunos estudios dicen que la resaca o las cañas que le dicen acá son producto de que el alcohol cambia de posición por el agua y por eso ingresa a nuestro cerebro. ¿Cómo lo entiendo? A ver... Lo que pasa es que el alcohol, como tú lo tomas como un bebestible dentro del organismo, piensa que es agua y en el cerebro, donde va el agua, entra el alcohol. Por eso uno se alcoholiza. Entonces, lo que hay que hacer después de que ya estamos con todo el dolor de cabeza porque el cerebro está deshidratado, tenemos que empezar a tomar líquidos para poder rehidratarlo y quitar ese dolor de cabeza. Oye, ¿el mejor líquido es el agua pura o también sirve una sopa, un té? El agua, lo ideal es... lo que pasa es que cuando, generalmente, estas resacas vienen acompañadas de vómitos. Entonces... Ah, pero es que... es que ¿con quién te juntas y tú también? No sé, con vómitos... No, no vamos a decir nada de eso. No, es demasiada información. Generalmente vienen con vómitos, entonces, no es muy bueno el tiro empezar con los óleos o con algún líquido. Lo ideal es comenzar con agua para empezar a rehidratar, empezar a quitar el dolor de cabeza y, posterior a eso, empezar con las comidas. Si tú fueras incapaz de tomarte unos 4, 5 litros de agua durante el día y en la noche estarías recuperado totalmente. Es que depende de la cantidad de alcohol, todos los excesos son malos. No, estamos hablando de alguien que tomó bastante alcohol, pero tampoco es que quedó durmiendo en el parque, no. Alguien que se fue a su casa ebrio. Pero es que el agua no lo tomó en el momento que estaba tomando alcohol, pues. Tiene que... A ver, hay algunas personas que dicen que cuando después, cuando uno está ya bastante bebido, se toma un litro de agua. Y ayuda a aminorar un poco la... ¿Y es verdad o no? En algunas personas funciona. ¿En algunas personas? Es que todos los metabolismo son distintos. Tenemos que pensar que a lo mejor una persona con una cerveza va a estar en un estado etílico deplorable. Ya. Pero a la persona le va a faltar una java, va a poder quedar, así como dice, uno postre. Ok. Ya. Ok, perfecto. Qué poco técnico. No, pero sí te entiendo. Y además a mí me gusta que el público vaya entendiendo de manera más didáctica. Claro. Cómo se va diciendo. Oye, entonces, ¿y cómo tenemos que comenzar la noche? Ya no en el aspecto calórico como nos explicó Grace, sino en el aspecto de cuidarme y sentirme bien. ¿Cómo debemos comenzar y avanzar durante la noche? Por ejemplo, este viernes nosotros acá tenemos un asado. ¿Qué debo hacer yo, por ejemplo? Primero comer. Primero tiene que comer. Tampoco se va a comer la emparrilla completa ni la empanada. ¿Cinco empanadas? Pero, ¿ah? Hay que comer moderadamente y después iniciar lo ideal. A ver, yo no voy a decir ingieran todo el alcohol. No, si van a beber, si es normal. Las fiestas patrias, el que diga no, no bebo, que beba normalmente y que diga yo no bebo para el 18, es mentira. Siempre van a beber. Pero siempre con moderación, todo tiene que ser con moderación. Lo ideal, como decíamos, es no mezclar bebidas alcohólicas con carbohidratos. Por ejemplo, el roncola, la piscola, todo lo que sea bebida alcohólica con carbohidrato, al otro día va a dejar una resaca. El carbohidrato es la bebida dulce que usted le agrega. Claro, por eso la roncola. Sí, pero también, ¿cómo te hay que tomar un ron pelado? ¿Cómo te hay que tomar un pisco sin nada? Se supone que los destilados de caña deberían tomarse puros. Se supone. Eso es lo que dice al homero macho. O sea, por ejemplo, yo he tomado pisco puro en Perú, pero porque es hecho para eso. Pero el nuestro, la piscola, ¿cómo te la hay que tomar sola sin la Coca-Cola? Oye, dime una cosa. Cuando tomas una bebida alcohólica sin este carbohidrato, ¿el efecto es menor en ti? ¿El daño es menor? ¿La resaca es menor? ¿La grasa qué? La resaca es menor, sin embargo, recuerden que ahora estamos con la ley Emilia, tenemos que tener harto cuidado al beber y manejar, porque ahí uno asocia el tema del grado alcohólico, estar bajo la influencia del alcohol o estar alcoholizado. De hecho, en la página del ministerio sale el tema de cuánto equivale, por ejemplo, una lata cerveza en gramos de alcohol en el cuerpo. Oye, de hecho, ahora te van a multar incluso siendo un peatón ebrio. Sí. Un peatón ebrio te van a multar igual. Oye, entonces, a ver, para que vamos ordenando un poco el tema. Primero, comer... Lo que corresponde. Lo que corresponde, en la medida que corresponde. Para que podamos comer todo lo que se nos presente. ¿Mejora de alguna manera que si comes un poco más, también le metas un poco más de ensaladas cruas? También, pues, la ensalada, al introducir ensalada en la comida, se produce una mayor saciedad también, porque el proceso digestivo es más lento de las verduras, por la fibra. Entonces, eso también ayuda a que estemos, no sintamos hambre tan rápidamente. Ok. Y tengamos que comer gran cantidad de alimentos. Entonces, lo ideal sería comer más verduras con alguna proteína, que puede ser el chorizo, puede ser la carne, el chanchito, el pollo, lo que se te ocurra. Comerte solo una empanada. Claro que toma en cuenta que son varios días. Una empanada diariamente. Una empanada diariamente, un choripán diariamente, un anticucho diariamente. ¿El anticucho también puede ser muy engordador si no tiene carbohidratos? Es que generalmente el anticucho es carne con verdura. Si lo acompañamos de verdura, bajamos harto el aporte de calorías que va a tener el anticucho. El problema está en el pancito que le ponemos al anticucho. En el pancito. Ya, y tú recomiendas que vamos mezclando de alguna forma todo con un poco de agua. Sí, harto, 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 harto líquido. Harto líquido y esos batidos extraños a veces le echan huevo crudo, entonces lo ideal es no hacerlo. ¿Cómo ese batido extraño de qué me habláis? A veces hacen como polivitamínicos, le echan huevo, le echan malta. Como al otro día después del carrete. Claro, la resaca de, o sea, para recuperar. Oye, ¿qué tan cierto es eso que al otro día te levantas y te tomas una cerveza para componer el cuerpo? No, es que vuelves a estar alcoholizado. Pero no es que te compones nada. No es que te quite la caña, te vas a volver a alcoholizar, entonces no vas a sentir. Y estás en onda y te da la sensación que te sientes bien, no vas, pero es la sensación nada más. Sí, no es que vas a estar... Y al tercer día vas a estar peor. Puedes usar cerveza, pero hoy en día hay cerveza sin alcohol. Porque la cerveza hidrata, pero el tema es el consumo de líquidos que no tengan alcohol para que el cuerpo pueda restablecer sus niveles normales. Igual, harto cuidado con el hígado, con los riñoncitos. ¿Cómo? No, es que la gente que tiene problemas hepáticos, estamos claros que tiene que medirse sí o sí con el tema alcohol. Porque el alcohol se procesa, se elimina a través del hígado. El hígado es el que procesa el alcohol y lo saca del cuerpo. Oye, ¿hay alguna medida que nos puedas dar? Oye, por ejemplo, no se tome más de dos piscolas. Y si va a tomarse un vino, no se tome más de una copa de vino con una piscola. ¿Y si hay algún nivel de eso? Es que es así. Lo que pasa es que ya estamos mezclando demasiado. Lo ideal es nunca mezclar tantos alcoholes porque tienen graduaciones alcohólicas distintas. Ya. Entonces, por ejemplo, nos vamos a medir lo mismo un tequila, un shot de tequila con una lata de cerveza. El shot de tequila tiene mucho más concentración alcohólica que la cerveza. Entonces, por ejemplo, de una lata de cerveza se va a poder tomar tres, pero de un shot de tequila va a poder tomar uno. ¿Qué pasa cuando los mezclas? La resaca. Y se vuelve, hay un tema estomacal ahí, ya empiezan con los vómitos. Porque hay una irritación del estómago. Todos los alcoholes son irritantes. Oye, ¿y algo que pone la atención a la comida? Comer siempre en lugar establecido. Siempre lo he dicho la otra vez, hablé de los berlines. Y ahora salió que el berline es carcerígeno. Sí. Y ahora siempre en lugar establecido. El lavado de manos. No, 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 pero alguna mezcla de comidas que no se deba hacer más allá de lo calórico. Por ejemplo, ¿hace mal de verdad chancho con cerveza? ¿O hace mal carne con leche? No sé. Son mitos, más que nada. Son mitos, pero lo importante es que todos respondemos de manera distinta. Todos nuestros organismos son distintos. Entonces, tenemos que tener precaución con lo que ya sabemos que nos va a provocar un daño posterior. Gracias, chicas, por haber venido. Antes de irnos, queremos contarles que ellas pertenecen a esta iniciativa que se llama Cold Care Limitada. ¿Te la hemos hecho para allá? O no sé qué. Que es una empresa que tiene a profesionales de la salud que van a su domicilio a ver lo que usted necesite. Oye, pero si tú estás ahí sanos y enfermos. Sanos y enfermos. Ya, pero si tú querías una visita médica, ¿por qué no querías pararte tú a la consulta del doctor Papayá? Se puede agendar una hora médica. Ya, y se puede agendar también con... Enfermera, con nutricionista, con ginesiólogo, con podóloga. Y el teléfono es... Ah, no, es coldcarelimitada.cl. Y el teléfono está en el teléfono. Ah, y acá está el teléfono. Bueno, aparte del 9, 33412113. 33412113. Dice, ¿ustedes podrían cuidar a una persona, por ejemplo, si tengo una persona mayor que esté enfermo? O no mayor, alguien que esté enfermo en mi casa. Y yo necesito salir porque tengo un compromiso, porque quiero salir y no soy el enfermo. Y el enfermo finalmente me dice, sale tranquilo, me voy a quedar solo. Y tú decís, no, está enfermo. ¿Ustedes podrían ir a cuidarlo? Sí, sí, se puede. Hay técnicos y se agendan horas y se coordina la visita por horas, por días, etc. Ya, perfecto. Gracias por haber venido, chicas. Gracias por la invitación. Ok, nos vamos a un corte y ya regresamos con Iquique el día.